La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sé que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos. El de pobres y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura. Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes. Reparte el dinero entre los pobres y después ven y sígueme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía, queridos hermanos, encomendando a Dios Padre Todopoderoso cada una de las intenciones y necesidades que se encuentran en nuestro corazón. Pidiendo especialmente a Dios Todopoderoso por las intenciones de todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, por Instagram, Facebook, YouTube. Encomendamos también y damos gracias a Dios por los 15 años de Andrea Gabriela Roa Cárdenas. Pedimos por la salud de Zayda Peña, Yusmari Flores, Ángel Rodolfo Ramírez, Freddy García. Pedimos también por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores. Pedimos especialmente por el eterno descanso del Padre Steven Harney, de Nerio César Plazola, de Gladys Labrador, Isbelda Márquez, Miguel Ángel Soto, María Moreno de Gómez, Graciela Mesa de Santos, Simón Alberto Santos, Sonia Botero Ochoa, Ana Francisca de Blanco, María Saturnina de Mora, Isbelia Márquez, Flor Póveda. Y pedimos también por nuestro obispo, por Monseñor Mario Moronta, por Monseñor Juan Alberto Ayala y por su ministerio pastoral en nuestra diócesis. Pedimos por todos los que vienen a orar en esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo. Y encomendamos a Dios el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y en un breve momento de silencio, con un corazón arrepentido, pedimos perdón a Dios por las ofensas que hemos cometido. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor, Tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que Tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar, y los llene de piedad y fortaleza para anunciar Tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma a tu hijo único, Isaad, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo, Isaad. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados, Quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio. Se la cargó a su hijo, Isaad, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaad dijo a su padre, Abraham. Padre, él respondió, ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó, Ya tenemos fuego y leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo, Isaad, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado entre los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio, el Señor provee, lo que aún el día de hoy se dice, el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Bersebad y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Nuestro Dios es compasivo. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil me salvó y protege a los sencillos. Nuestro Dios es compasivo. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Nuestro Dios es compasivo. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Hoy con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre estaba lasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Queridos hermanos, a lo largo de las lecturas de estos días que se presentan en la liturgia de la Palabra, hemos venido escuchando distintos milagros que Jesús va realizando, que son signos que tenemos que nosotros comprender con la profundidad espiritual de su significado para entender por qué Dios Padre realizaba a través de su Hijo Jesucristo estos signos que van leídos en el tiempo del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. En el Evangelio de ayer vimos nosotros cómo Jesús, el Señor, expulsaba a los demonios de dos personas que se encontraban poseídas. Hoy vemos cómo Jesús sana a los enfermos. Él más adelante dirá si el Hijo del Hombre es capaz de expulsar a los demonios, si el Hijo del Hombre es capaz de resucitar a los muertos, si el Hijo del Hombre es capaz de curar a los enfermos, es porque el Reino de Dios está en medio de ustedes. Es porque la obra de Dios se está realizando en medio de la humanidad, la obra de la salvación. Los milagros que Jesús realiza están puestos allí por parte de Dios Padre para que nosotros creamos, para que nosotros nos demos cuenta de que el amor de Dios y la misericordia de Dios están presentes en su Hijo Jesucristo y que estamos nosotros siendo partícipes del misterio de la salvación que el Hijo de Dios nos ha hecho pueblo de Dios, es decir, miembro de su Iglesia y que los tiempos de la redención en los que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es Israel y todo lo que los profetas habían dicho se están cumpliendo en su Hijo Jesucristo. La semana pasada celebrábamos también el 24 de junio el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, el que preparó el camino inmediato al nacimiento del Hijo de Dios. Hemos escuchado también en la primera lectura esa historia de fe que inicia con nuestro padre Abraham. Abraham que vivía en una tierra que era Ur de los Caldeos y luego Dios mismo lo llama a que saliera de esa tierra y se pusiera en camino y que fuera a la tierra que Dios le había preparado. Abraham responde a Dios que sí, a Yahvé que sí y la fe comienza a ser efectiva en Abraham, la confianza en Dios pero inmediatamente la fe comienza a ser puesta también a prueba para que la fe se acrisole, para que la fe no se quede dormida ni la fe se quede acomodada. La fe es viva, la fe es respuesta continua, la fe es fidelidad y escucha a la palabra de Dios, a Yahvé, a Dios que nos promete, que nos ama, que nos encuentra y entonces sal de tu tierra y Abraham se pone en camino, ven a la tierra que te voy a mostrar y el Señor se la entrega, te haré descendientes y tú serás el padre de una gran multitud más que las arenas del mar. ¿Cómo es posible esto? Si yo soy un anciano, dirá Abraham y mi esposa también es anciana y también era estéril. De hecho, cuando los tres hombres le comunican a Abraham bajo la cuercha de Mambré que será, tendrá un hijo de Sara, Sara se ríe. Sara se ríe como diciendo que esto es imposible y entonces esas palabras de esto es imposible nos recuerdan ya unas palabras que escuchamos en Nazaret que le dirigía Gabriel, el arcángel a la Virgen Santísima. nada es imposible para Dios y efectivamente nace Isaac y a un cierto punto otra prueba para la fe sacrificame a tu hijo ya va Dios pero ¿cómo es esto? Primero me quieres hacer padre de una gran multitud me diste efectivamente al hijo de la vejez y ahora me pides que te lo sacrifique como sacrificio de alianza Abraham vive con profundidad esa experiencia de fe y efectivamente lo va a sacrificar pero a un cierto punto cuando Dios ve la fidelidad de su siervo Abraham envía a un ángel para que lo tome de su mano y le dice detente Dios te ha encontrado fiel Dios te ha encontrado justo e inmediatamente ven también que allí en esa roca donde iba a ser sacrificado Abraham e Isaac un poco más allá había unos arbustos y en medio de los arbustos aparece un cordero Dios que continúa a proveer aquello que es necesario para lo que a sus siervos como Abraham y Isaac y Jacob le va pidiendo es una hermosa prefiguración definitivamente este episodio de Abraham y de Isaac es una prefiguración de la verdadera víctima que se ha ofrecido por el perdón de todos Cristo Jesús nos dice el texto que Isaac cargaba consigo la leña y es como una antesala una prefiguración de Cristo que lleva el madero de la cruz no hacia el altar sino hacia el calvario lugar en el que él fue ofrecido como víctima de expiación por nuestros pecados así como Isaac llevaba la leña para el sacrificio Cristo carga verdaderamente la cruz hasta el calvario luego es también una prefiguración el mismo Isaac porque Isaac es el hijo de la promesa y Cristo es el hijo que nos ha nacido como una promesa de salvación que se encuentra ya desde el inicio como aparece en el texto de Génesis 3.15 Cristo es el hijo con mayúscula él es el hijo de Dios él es el hijo de la alianza el hijo en el cual se establece la nueva alianza Isaac era uno de los hijos que a lo largo de la historia de la salvación va a significar la continua presencia de Dios y fidelidad de Dios con su pueblo pero siempre en el antiguo testamento estas prefiguraciones de Cristo van a ser limitadas va a ser entonces ese cordero que aparece entre los arbustos otra figura otra prefiguración de Cristo Jesús porque ese va a ser el cordero que efectivamente ellos van a ofrecer en el altar que se había dispuesto allí que ahorita se encuentra allí muy cerca del muro de los lamentos en tierra santa un lugar sagrado para cristianos para musulmanes y también para judíos hebreos y entonces este cordero que aparece de la nada es ofrecido y es Cristo también en la nueva alianza como lo indicaba Juan el Bautista él es el cordero de Dios el que quita los pecados del mundo y entonces aquel lugar se llamó el monte en el que Dios provee nos provee que la salvación la existencia la vida su amor su cercanía y todo lo que nosotros queramos colocar allí Dios nos provee Dios provee confianza en Dios amor a Dios fidelidad a Dios 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 continúa a proveer nos provee también la misericordia y el perdón de los pecados como lo dice hoy en el evangelio los signos los milagros que Jesús realiza y que la iglesia nos transmite a través del evangelio la predicación y la misión son signos que tenemos que leer para darnos cuenta que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ha ofrecido por cada uno de nosotros que Cristo es el hijo de la nueva y de la eterna alianza y que Cristo es aquel que con su costado abierto derrama sobre nosotros la salud corporal la liberación del mal y el perdón de nuestros pecados gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo oremos hermanos fervientemente a Dios Todopoderoso para que que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digamosle todos con fervor te lo pedimos Señor por el Papa los Obispos y los Sacerdotes para que ejerzan fielmente su ministerio roguemos al Señor por todos los hombres especialmente por la familia venezolana para que goce abundantemente de su divina bondad roguemos al Señor por todos nuestros gobernantes para que sean siempre asistidos por la sabiduría y la fortaleza divina roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los enfermos por los que padecen el COVID especialmente por los necesitados por los que buscan a Dios porque se siente solo triste o desamparado porque está encarcelado o sufre alguna pena moral o también física para que el Señor le sostenga le fortalezca le dé el consuelo que viene de su Espíritu Santo roguemos al Señor por todos los que estamos aquí en esta casa de oración por quienes nos siguen a través de Radio Natividad en la fe y en la caridad para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios Padre Todopoderoso por Andrea Gabriela Roa quien agradece a Dios por el don de la vida que el Señor Todopoderoso le bendiga abundantemente a ella y a su familia oremos al Señor encomendamos todas las intenciones de Radio Natividad por todos los bienhechores por todas las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de la radio y por internet que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente les conceda las gracias y los favores que le piden a Dios con fe oremos al Señor encomendemos el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos familiares amigos conocidos bienhechores especialmente por el Padre Steven Harnay por Nerio César por Gladys Labrador Imelda Márquez Miguel Ángel María Moreno Graciela Mesa Simón Alberto Sonia Botero Ana Francisca de Blanco María Saturnina de Mora Isbelia Márquez Flor Poveda Jesús Manuel Pernilla Aldemar Quintero sacerdotes que Dios Todopoderoso les conceda el descanso eterno y las alegrías del cielo oremos al Señor escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor presentamos las ofrendas del pan y el vino y junto al pan y el vino le ofrecemos al Señor nuestra vida y nuestro trabajo comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomad y comed este es mi cuerpo entregado y digo tomad y comed este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomad y beber es la sangre que derramó es la sangre que derramó y dijo tomad y beber es la sangre que derramó la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecerle el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor con bondad los dones y oraciones de tu pueblo multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, el Beato José Gregorio Hernández y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, a su Obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Stephen Harney, Nerio César, Gladys Labrador, Isbelda Márquez, Miguel Ángel Soto, María Moreno de Gómez, Graciela Mesa de Santos, Simón Alberto Santos, Sonia Botero, Ana Francisca de Blanco, María Saturnina de Mora, Isbelia Márquez, una oración, un recuerdo especial por la madre del Padre Giancarlo Poveda, la Señora Flor Poveda, por los sacerdotes Jesús Manuel Pernilla, y el Padre Aldemar Quintero. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos los que hemos sido llamados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Amas al hombre sencillo, le das tu voz, transforma mi vida entera. Amas al hombre sencillo, le das tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Con la fuerza de este sacramento de amor que hoy hemos celebrado, haz, Señor, madurar las vocaciones que a manos llenas sembraste en el campo de la iglesia, a fin de que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestros hermanos difuntos que hemos encomendado en la Eucaristía, concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Amén. Que por la misericordia de Dios, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la presencia del Señor en su vida, pueden ir en paz. Amén. 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 Que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchera, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Amén. Que el Señor les acompañe a todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.